Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero, en este caso Ciprés Cupressus Semperviren Quiero hacer una corrección porque me lo dijo un suscriptor de la escuela de Bonsai Online Que el vídeo que hice el otro día de Cupressus Semperviren no era Cupressus Semperviren, era Juniperus Fuenicia Sabina Negra Y yo me equivoqué y dije Ciprés cuando el Ciprés es este y el otro era una Sabina Negra, Juniperus Fuenicia, Cupressus Semperviren es este Así que perdón, onegaishimasu y ya está corregido en el título y en la descripción, lo siento mucho Tenemos aquí nuestro Ciprés, nuestro Cupressus Semperviren que está mucho más avanzado la verdad que el Juniperus Fuenicia que hicimos el otro día Que no pudimos trabajarlo porque primero estaba brotando en púa, este también está brotando un poco en púa entero Pero es que el crecimiento de este es un poco así, o sea que tampoco nos dejemos engañar porque en este caso no es tanto un mecanismo de defensa como una fase inicial Pasa lo mismo que con el Quercus Ilex, la encina en su etapa joven siempre tiene esas púas en las hojas porque como está a menor altura y es más fácil que sea depredado por herbívoros Suena un poco raro depredado por una oveja depredadora, super depredadora, oveja Rex Pues crece con esas hojas, pasa lo mismo con el Ciprés, ya cuando va madurando va haciendo su hoja normal Esto no es un mecanismo de defensa, o sea, sí, pero no en respuesta a un trabajo drástico, sino como mecanismo de defensa en una etapa de su vida Donde está muy expuesta a ser castigada por herbívoros masticadores Hasta aquí aclarando conceptos y ahora vamos a ver lo que dijimos el otro día con el supuesto Cupressus Semperviren que era un Junipero Fuenicia Donde decía que solo podríamos alambrar la parte lignificada pero no podemos tocar la parte verde Entonces podemos alambrarlo en la parte que está lignificada, la parte lignificada llega exactamente hasta aquí La parte nueva verde no la podemos tocar, no se toca Cuando nosotros limpiamos hojas de Junipero, que eso ya lo expliqué cuando el Juniperus Fuenicia Cuando limpiamos una hoja de Junipero lo que hacemos es quitar las hojillas de la parte lignificada sin tocar la verde La verde no se toca nunca, ni para limpiar el árbol de acícula vieja, de hoja vieja en este caso, ni para alambrarlo Entonces, podríamos ir ya limpiando toda la zona baja porque aquí hay una altura de ramificación que no vamos a utilizar Esta de aquí tiene mucha potencia, mucha fuerza, esta puede ser una Ichinoera baja Sin embargo, voy a dejarle estas dos ramitas que salen aquí abajo para provocar que el Nevari engrose, para hacer una buena conicidad Una de las pocas excepciones que hay en el caso de la conicidad en las directrices de Bonsai son los Juniperos Un Junipero puede tener una madera muerta muy ancha aquí y tener una base mucho más estrecha donde la conicidad invertida no se considera un fallo Bueno, pues entonces aquí limpiamos un poco, podríamos ir haciendo ya una selección de ramas Que yo no voy a hacer simplemente, voy a designar esta como Ichinoera y vamos a ponerle un alambrito A ver si se deja que ver con el 2,5 Vamos a ponerle un alambrito, yo lo quiero retorcer así, entonces voy a alambrarlo en el mismo sentido Vamos a clavar el alambre aquí Así, tenemos que tener en cuenta que esta Ichinoera tiene que quedar en el exterior de una curva Entonces tenemos que poner el alambre muy cerca porque el alambre siempre tiene que quedar en el exterior de una curva Si nosotros queremos torcer un tronco así, el alambre siempre tiene que abrazar por fuera Nunca pongáis en un tronco o una rama que queréis doblar así el alambre por dentro, se os va a despegar y no sirve para nada Siempre tiene que estar por fuera, abrazándolo y aguantándolo Vale Vamos a intentar no pisar ramas Por favor, os lo pido, os lo suplico, os lo ruego No me pongo de rodillas porque tampoco es para tanto Pero no defoliéis para alambrar gratuitamente Otra cosa es por ejemplo el trabajo del olmo, oye pues tú lo defoliaste, sí Pero es un árbol que se tenía que haber quedado desnudo en invierno y no lo ha hecho Entonces es algo que no es imprescindible pero en este caso sí era apropiado que yo lo hiciera Lo mismo que va a pasar cuando haga el olmo manco También lo defoliaré Pero por decreto ley el defoliar para alambrar Por favor Continúo Sabéis que puedo alambrar toda la parte que esté lignificada Y no puedo tocar la parte verde y nos estamos aproximando peligrosamente ¿Qué vamos a hacer? Súper fácil, el bonsai es súper fácil Vamos a dejar todo este alambre así que me ha sobrado Porque yo soy muy bestia con el alambre Vamos a dejarlo ahí Para cuando esta parte siga lignificando poder seguir alambrando sin tener que empalmar dos alambres Vale, ya tenemos... ¡Oh, qué bien me huelen las manos a conífera! Vamos a girar el tronco ahora en el mismo sentido que tenemos alambrado el tronco Vamos a girar en el mismo sentido que hemos alambrado Como hemos alambrado en este sentido de las agujas del reloj Vamos a retorcer nuestro bonsai Bueno, bonsai, nuestro plantón En el mismo sentido que hemos puesto el alambre En realidad no torcemos el tronco en el sentido que hemos alambrado En realidad alambramos en el sentido que vamos a retorcer el tronco Son conceptos distintos Tengo aquí una ichi noeda muy baja Vamos a dejarla fuera, aquí, así, fuera La ichi noeda Y ahora vamos a crear ya una ni noeda Mirad, yo tengo esta rama aquí que es muy potente Aquí Bueno, pues esa ya va a ser mi ni noeda Vamos a dar un poco de profundidad Que también dejamos aquí ramas de profundidad Podemos designar ya una san noeda por aquí Una ramita que quede aquí delante ya Y fijaos que ya tenemos esto muy formadito como bonsai David, eres un misionario o estás loco La C Ambas respuestas son correctas Tenemos aquí la ichi noeda Estas son ramas que vamos a utilizar para que engorde el nevari Tenemos aquí la ichi noeda Tenemos por aquí una ni noeda Tenemos por aquí una trasera también Y tenemos por aquí una san noeda Ahora sí Ahora sí Puedo permitirme el lujo de ir limpiando las ramas que están mal posicionadas Y que no nos van a entrar en el diseño de nuestro pedazo de ciprés A que termino el bonsai cero Cumpresus en Berviren hoy He empezado y he terminado el ciprés hoy Vamos a ir quitando ramas que no nos sirven para el diseño Estas salen directamente para abajo Y esto no es más que una demostración que me sale sin querer Porque esto es quien lo decide del árbol y no yo De que hay árboles que podemos trabajar muy rápido Y hay otros árboles que no nos lo permiten Y eso nos enseña que los calendarios de trabajo no sirven para nada Lo de no el bonsai se puede trabajar dentro de un año, dentro de tres años Pues mirad La sabina negra, el junípero fue inicia, no le hemos podido hacer nada Y el junípero, el cumpresus en Berviren Que es familia muy cercana Prácticamente lo tenemos hoy ya hecho Ya tenemos designada la Ichi, la Ni, la San, la trasera Tenemos un par de ramas de sacrificio abajo para el engorde O sea, esto está ya casi terminado Bueno y ya está, no voy a quitar más de por aquí arriba Vamos a dejar que se siga desarrollando Y repito, estas dos las obviamos Estas no nos sirven para el diseño Son simplemente para que engorde el Nebari Las quitamos, tenemos aquí ya nuestra Ichi Tenemos aquí nuestra Ni, nuestra San Tenemos aquí una espalda Y aquí tenemos otra espalda Y luego ya el ápice Oye, lo podemos dejar ya a esta alturita Y dejar simplemente este ápice como ápice de sacrificio Toma ya pedazo de videaco de bonsai cero breve Porque lo breve es y bueno Dos veces breve Un abrazo y hasta el próximo video Si me olvidaba El abono, súper importante Vamos a ponerle las cuatro bolitas de abono Del Joya Gris Que viene en el kit de bonsai cero De la escuela de bonsai online Tu escuela amiga y cada día además gente Y ahora sí Un abrazo Y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!